Bien, iniciamos esta entrega con las autoridades que refuerzan medidas de seguridad con la incorporación de mayor cantidad de agentes policiales en los alrededores de Plaza Lama, que está ubicada en la avenida Winston Churchill con 27 de febrero tras el asalto al Banco Popular de allí. Se observó que la plaza comercial se mantuvo militarizada y que el flujo de clientes se mantuvo bajo durante la mañana de este miércoles.